Llegó octubre y con ellos Halloween. Ven a celebrar este sábado 5 de octubre. La llegada del nuevo mes en el salón de toda la raza. Amelias, el DJ de la raza, le pone beat, ritmo a tu vida, a la diversión, todos los sábados. Porque yo trabajo para vivir y trabajo para gozar. Si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar. En el salón de la raza, lo hacemos gozar. Te llevamos a otro nivel, la diversión, como a ti te gusta. Porque es nuestro problema hacerte bailar, divertirte de verdad, todos los sábados. Puertas abren a las 10 de la noche. Recuerda, en la ciudad de Movil, Alabama, está el salón de la raza, Amelias. Le inyectamos ritmo a tu vida. Te llevamos a otro nivel, la diversión, todos los sábados.